Música ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarme a este nuevo video de la sección Entra a la UMI El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de simplificación de radicales Al simplificar toda esta expresión, ¿qué se obtiene? Pues vamos a comenzar a resolver Cabe recordar una pequeña propiedad de los radicales Cuando nosotros tenemos un número dentro de un radical Dividido entre otro número pero dentro de un mismo radical Es decir, que los índices de los radicales sean iguales Nosotros podemos escribir esta división dentro de un mismo radical Es decir, metemos los números a la misma casita Esta regla la podemos aplicar en esta expresión Voy a separar al 7 de aquí Puedo escribir esta expresión como 7 multiplicado por la raíz novena Y dentro de la raíz escribo la división 3 a la 20 a la cuarta c a la 18 Dividida entre 3 al cuadrado a la 15 c a la 9 Y aquí podemos empezar a hacer la división aplicando una propiedad de los exponentes Dejamos el 7 por una raíz novena En este caso 3 a la 20 entre 3 al cuadrado Nos daría 3 a la 18 Ya que se restan las potencias Para la letra A Restaríamos 4 menos 15 Que eso nos da menos 11 Y para la letra C 18 menos 9 Nos da 9 Como A quedó con potencia negativa Podemos pasar al denominador para que la potencia se vuelva positiva Esto sería 7 por la raíz novena De 3 a la 18 Por C a la 9 Y la A la voy escribir abajo Pero con potencia positiva En este caso La potencia del 3 y la potencia del 9 Se pueden dividir entre el índice de la raíz Pero el 11 no se puede dividir Por lo tanto para la letra A Vamos a hacer una pequeña manipulación Reescribo todo Pero para la letra A Como se está multiplicando 11 veces la A Esto lo puedo escribir como A A la 9 Por A al cuadrado Al final de cuentas se está multiplicando 11 veces la letra A Voy a continuar de este lado Puedo escribir el 7 Y puedo sacar este 3 a la 18 Saldrían dividiendo su potencia entre el índice de la raíz 18 entre 9 es 2 Por lo tanto ese 3 Saldrían como 3 al cuadrado La C 9 entre 9 nos da 1 Por lo tanto la C saldría como C a la 1 Que eso es solamente C Y esta A a la 9 saldría pero en el denominador Porque está dividiendo 9 entre 9 es 1 Y nos quedaría A a la 1 Dentro de la raíz novena Sigo obteniendo en el denominador A cuadrado Por lo tanto escribo en el denominador A cuadrado Y en la parte de arriba completo con un 1 Ya nada más me queda resolver alguna operación En este caso puedo elevar 3 al cuadrado que es 9 Y 9 por 7 me da 63 Multiplicando la C Sobre A Y esto por la raíz novena De 1 sobre A cuadrado Y de esta forma podemos ver Que nuestra respuesta es el inciso A ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues miren como ustedes pueden observar Me encuentro en la Facultad de Química Atrás de mí está esta impresionante tabla periódica Estoy en la Facultad de Química De la Universidad Nacional Autónoma de México Que es la universidad más grande de México Si no mal recuerdo también es la más grande de Latinoamérica En realidad no venía yo a la Facultad de Química Pero estando ya por aquí no podía irme sin venir a ver la tabla periódica Quiero avisarles que en YouTube ya tenemos alrededor de 400 suscriptores En el momento en el que estoy grabando este video Y para cuando lleguemos a 500 suscriptores Vamos a hacer un sorteo Vamos a sortear una tarjeta de Amazon Pero cuando lleguemos a 500 suscriptores Voy a subir un video En el cual les voy a explicar las bases para que puedan entrar a ese sorteo Por lo mientras pues les sugiero que vayan practicando Porque seguramente va a ser algún reto Que tengan que resolver algún ejercicio Cosas así para poder entrar al sorteo Y desde aquí desde la Facultad de Química de Ciudad Universitaria Recuerden que el conocimiento se comparte ¡Suscríbete al canal!